Buenas tardes mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas. Primero que nada vengo a dar dos casos. Continuando el caso de la niña Kali y el caso de una vtuber, la niña May, la cual se quemó su casa. Aquí te pongo el click para que lo veas. ¡Pum! Se está quemada la casa. Primero pasemos con el caso de la niña Kali. Quiero agradecer a todas las personas buenas, de buen corazón, que fueron a darle buenos ánimos. Pero al parecer hubo una que otra persona babosa en los comentarios de mi video haciendo... O sea, simplemente mostrémoslo. La señorita Kali lo compartió en su Twitter. O sea, por ejemplo, aquí este baboso puso... Hay que recordar su rostro, si sabemos si sé yo o no. O sea, ¿qué mierda esta gente? En pocas palabras, esos seguidores míos no me representan, son basura. Por favor, no vean mi canal, vayan a ver canales de otra gente, hay muchos canales de salseo, no vengan a este. Y aquí se pone a hablar sobre las pastillas, que no quiero entrar en ese tema. Aquí me hace un tuit a mí diciendo, Eku, tu intención es buena para algunos comentarios de tus seguidores. Y honestamente, me disculpo por ellos. Aquí ya, creo que ya terminamos el caso. Ay, en fin. Ahora, pasemos al caso de la señorita May. Pongamos un stream suyo de fondo como para que la vayamos conociendo. Resulta que yo me enteré que esta youtuber, esta vtuber, primero que nada, esta vtuber ha tenido un gran problema. Ya que por culpa de uno de sus vecinos, que era un antisocial, al parecer este tipo provocó un incendio y ese incendio se extendió hacia su casa. Y ella nos relata todo en su Twitter. Ja, ja, hola. Pero comencemos por esto. Fue este tuit de Games Forever Chile, donde dice, Estamos intentando ayudar a Sweet May, que sufrió un incendio en su casa. Ella es parte de la comunidad Wolf Gamers Club. Todas las donaciones son bienvenidas. Si no pueden ayudar materialmente, un retuit es bastante. Y la señorita May respondió este tuit. Ahora, vamos a leer este hilo de Twitter. Ñabo, gracias por la mención y cualquier ayuda es bien recibida. Voy a contar poco a poco lo que pasó. Escuchemos su historia. Agarró aire. Desde hace cuatro años aproximadamente vivo con un vecino muy, muy idiota. Por decirle que el man estuvo preso 18 años porque apuñaló a su madre. What the fuck? ¿Y a su hija de dos años? No mames. El tipo salió hace cuatro años aproximadamente. Y hoy en día tiene unos 30 como mucho. O sea, ha pasado más tiempo preso que libre. Increíble. El tipo desde que llegó se ponía a tomar hasta las 10 de la mañana. O sea, se amanecía tomando. Obvio, no de una forma moderada y normal, por decirlo así. El man tomaba con la música el 100 los días de semana. Y para colmo, siempre, pero siempre, se ponía a gritar y amenazar a la cuadra donde vivo. El tipo se ponía a tirar botellas de vidrio a la calle, haciendo un escándalo. Y lógicamente los vecinos llamaban a los carabineros. Por el ruido y las hueas. Pero solo se lo llevaban por una noche. Y en el día ya estaba en su casa como si nada. Muy bonita la justicia en Latinoamérica. Es exactamente igual aquí en Ecuador. Ah, a pesar de que Chile es avanzado, supongo que sigue siendo el tercer mundo. En fin. Estuvimos así tres años aproximadamente. Y desde el año pasado todo fue para peor. El man conoció a una tipa igual de él, igual de loca. Las fiestas seguían, las peleas, los gritos, las amenazas para nosotros. Él no se amenazaba porque los vecinos llamaban a los carabineros por el ruido. A lo que siempre, pero siempre, salían a gritar por la ventana. Vengan a tirarme los... O sea, citando lo que decía el hombre. Vengan a tirarme los pacos, carafeos culiados. Me los voy a mat... What? No puedo decir esa palabra en YouTube. Giles de miércoles. Voy a quemar esta población. What the fuck? Me tienen aburrido. Van a morir quemados mientras duermen. ¿Qué mierda? Ese tipo está enfermo, cabrón. ¿Sigamos viendo? Tengo que aclarar que el man vive literalmente al lado de mi casa. Y yo vivo sola con mi madre. Las dos estábamos aterradas por un tipo así. Da miedo. Todos fueron amenazas y weas hasta que hace unos días atrás. Tuvo una discusión con la tipo. O sea, se refiere a esa novia. Y estuvieron gritando desde las 10 hasta las 12 de la noche. A las 12.30 todo se calmó. Y mi madre estaba a nada de acostarse cuando se escucha a una explosión. Salió corriendo a ver afuera y vio fuego. O sea, ¿la explosión fue en el piso de al lado? ¿El piso del vecino? En el segundo piso de la casa de al lado, los vidrios estaban reventados por el calor. Obviamente, su madre le fue a avisar. Salieron de ahí. Y estuvieron llamando a los carabineros por aproximadamente 30 minutos. Y llegaron después de una hora. En eso también se parece a Ecuador. En esos momentos ya había agarrado mi casa junto a la del otro vecino. Debo aclarar que gracias a mi vecino logramos sacar varias cosas de valor. Pero no sé qué es más importante. Pero es nuestro esfuerzo. De mi madre y mío. O sea, la explosión fue de la casa del tipo. Tuvo una pelea con la novia. Y no sé cómo eso terminó en fuego. Y ella por vivir al lado, el fuego se le terminó pasando a su casa. Dios mío santo. Qué pena. Esto es muy, muy resumido. Pero quería hablar sobre esto. Soy un asco escribiendo. No te preocupes. Yo soy un asco leyendo. Y perdón si no se entiende nada. Aquí dejo un video de lo único que grabé ese día. Pero obvio. No iba a estar al pendiente de grabar todo. O sea, subió este video. Ay, Dios mío santo. Se puede sentir el dolor en sus palabras, loco. Qué mal. Ay, Dios mío santo. Loco, si con esto no quieren ayudarla, no sé qué más hacer. Vamos, aquí como comenté, la señorita Sui compartió esto con estas palabras. Estoy programando un stream benéfico. Y este será para ayudar a reparar su casita a señorita Sui May. Lamentablemente su casa se dio afectada en un incendio. Pronto pasaré la información sobre ello. Si quieren saber más, en su perfil nos cuenta todo. Aquí ya les conté resumidamente. Ahora, sobre ese stream benéfico creo que no se va a hacer. Ya que me comuniqué con la señorita May. Y me dijo que por suerte el incendio solo se extendió fuera de su casa. Ergo, por dentro su casa sigue sana. Por lo que, honestamente, el daño que recibió su casa fue muy poco. A pesar de que en el video se puede ver una casa quemándose. Esa es la casa del vecino culiado ese. Que honestamente, qué asco ese tipo. Qué putísimo asco. ¿Y saben qué es lo más asqueroso? Que no lo metieron preso. Solo está en arresto domiciliario. Qué vaina, o sea. Así es Latinoamérica, cabrón. En fin. Aquí termina esta última actualización del video. También, al parecer, este youtuber, creo. Llamado Kid Naiku. Yo qué sé. Perdón por ese nombre. Muchas gracias a todos los que participaron en la Furrotron. Daremos información de las personas oficiales que están ayudando. A la causa de nuestra amiga y compañera Sweet May. Sus canales respectivos. Genial. Y creo que ya sería todo, ¿no? ¿Ya no hay más declaraciones? Bueno chicos, en pocas palabras. Yo sé que la comunidad youtuber solo nos reunimos para funar gente. Pero también nos reunimos para poder ayudar a una que otra persona. Por favor, a todas las personas que puedan colaborar con la señorita May. Apóyenla. Voy a dejar en el primer comentario. Un enlace a todas sus cuentas. Ya que ya tiene como un multilink. Donde puedes ver su cuenta de YouTube, Twitter, Facebook, etc. Hasta tiene OnlyFans. Bueno, el punto es que todas las personas que pueden ayudarla. Por favor, vayan y ayúdenla. Ayuda. En serio. Lo agradezcaría de corazón. Y bueno, damas y caballeros. Supongo que esto sería todo. Ya terminé de tocar el tema de Kali. Ya cubrí el tema de May. Ya el stream benéfico quedó anunciado. Sí, creo que ya terminé absolutamente todo. En fin, muchísimas gracias a todos mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas que llegaron al final de este video. Lo agradezco bastante. En verdad, los que llegan al final del video me ayudan fulazo. Cuídense mucho. Hasta pronto.